el 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 club el 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Aquí vienen! ¡Mate a esos cabrones! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Esta cosa va! ¡Nos hundimos peso! ¡Mierda! 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 ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Esta cosa va! ¡Nos hundimos, Maison! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Atento, Mason! ¡Mandan por ahí! ¡Aquí Lima 9Xray! ¡En la cresta! ¡Delante! ¡A cubierto! ¡Suscríbete al canal! ¡El sargento Woods es muy capaz! ¡Ha elegido bien a sus hombres, Mason! ¡Ascenderé para buscar el complejo de Kravchenko! Entendido. No se aleje, dicto. ¡Lima 9Xray! ¡Aquí Whisky! ¿Está por ahí? ¡Adelante, Whisky! ¡Woods! ¡Lo dábamos por perdido en el helicóptero! ¿Cuál es el nuevo plan? Despeje el perímetro sudeste y vaya al punto de encuentro. ¡Recibido! ¡Whisky en camino! ¡Me alegro de que siga dando guerra, Woods! El punto de encuentro está delante. ¡Bowman debería estar allí! Nada de ruidos. Solo cuchillo. ¡Shh! ¡Charlie! ¡Drakovich, Kravchenko, Steiner! ¡¿ nep querer respaira?! ¡Jayot Kravchenko, Jayot Kravchenko! ¡ Snap! ¡Shh! ¡ Valentina! ¡Jayot Kravchenko, Strenho! ¡Bolando por tantofat, AJ Es-Lo envejear! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Nos espectan scope! ¡Andaва es tan americóptero 맛있는 la Casa de antigo倉as vs Vendia en compañía! ¡Eh! ¡Charlie! Nunca falla Vale, Mason, infórmenos Cerca de esta aldea hay un puesto avanzado a las órdenes de un tal general Kravchenko Perdemos aeronaves por sus antiaéreos Los antiaéreos nos están acribillando Será un ZSU Lo desarmamos y llamamos a los Hornet Equipo Whisky, cubran el puente y el río del este Mason, tu amigo al perímetro del oeste Punto de encuentro La aldea, en cinco minutos ¿Entendido? Whisky conmigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Rivera está despejada, vamos al puente, cierre está en el perímetro norte ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Que bonito! ¡Puda la muerte! ¡Cuidado amigo! X-Ray despeja el flanco este Llegada en tres minutos Debemos separarnos Yo iré por arriba Cruce el río Y busque un lugar para el Sentex Con el saludo X-Ray despeje el río ... ... Gracias.